En cualquier momento empezamos, cuando él corta, empezamos. ¿Cómo entendés? Me llaman las productoras. Estoy cada vez más alto, ¿eh? Es casi más alto que vos ahora. Sí, todavía no. Bueno, estamos en el café de Tene Tecno, en el bar café de Tene Tecno. Lo importante es ponerte así. Sí, acodado, cafetito, buenos aires. Bueno, y vamos a comparar algo que a los nerds nos gusta mucho, que es el café. El café. Otro clásico que hacemos una vez por año. Por ahí nosotros nos dedicamos a ver los modelos de cafetera que han salido. Para ello contamos con la inestimable colaboración de las tazas que nos han prestado algunos amigos. Y tenemos tres modelos de cafetera. Sí. ¿Puedo arrancar por esta? Sí. Esta es la Moulinex, ¿no? Cafetera clásica. Sí, de filtro. Me gusta mucho la jarra de aluminio. Sí, y esta también. No las de vidrio que se está. Y esta terminación de así, tipo aluminio. Está buena. Bueno, ¿cómo funciona esto? Uso normal, ¿ves? Corres esto, en realidad acá le ponés el filtro, cargás directamente el café, que ya hicimos café, como ustedes lo pueden notar. Lo ponés acá, cargas el agua. El agua. Vas a la canilla, cargas, despachás el agua por aquí. La cantidad que te vaya a interesar. Sí, dos, tres, seis, cuatro. Acá te marcan las tazas. Acá te va marcando para taza pequeña o taza grande. Miren, usted, mirá lo que me estás contando. Sí, claro, pero a vos que el café te lo hace tu mamá, a la mañana tu mamá hace esto en tu casa. Lo cerrás. Claro. Prendes este. Y empieza a pasar. El mecanismo hace que el agua suba, caiga sobre el café y después decante sobre la jarra. Y por supuesto, como todo este tipo de jarras, tienen una base que no hay que tocarla nunca porque es la que calienta y es la que hace que se caliente esto. Sí, ¿esto es térmico? Sí, es una jarra que te mantiene, además es que es linda, porque es así como de aluminio, te mantiene dos horas el café con temperatura. Opa, opa, porque está empezando a tirar el café. Ahí va. Esta es nueva, este es un clásico, esta es nueva. Esta es nueva. Philips Enseo hizo un acuerdo con Cabrales y es del tipo de cafeteras con esas cápsulas de café, ¿sí? Tengo. ¿Tenés? Ahí bien, porque miren unas bolsas. Claro, nos mandaron con esto, porque si no, como, yo la abrí la primera vez y digo, ¿y acá dónde pongo el café? No, tenés que conseguir estas cápsulas especiales. Lo bueno es que salieron cuatro variedades, ¿sí? ¿Qué es un acuerdo, Philips Cabrales? Ves, mirá, sí, está, el descafeinado, por si tomás sin cafeína, el Colombia, que es este café 100% arábigo con el sello de Ramón Valdés ahí de café de Colombia, otro que es torrado, que tiene azúcar, que de hecho es el que más me gustó, otro que es este, Super Cabrales, que es un poco más intenso. Estos son los cartuchos de café, ¿sí? Sí. Las principales marcas, digamos, ¿viste? Esos que tienen cartuchos de plástico, esa es la competencia. Sí. Bueno, esos salen cinco mangos cada uno de estos cosas. Lo bueno de esto es que salen dos, ¿sí? O sea, este sale dos. Si lo comparás con un café de cafetería que está saliendo nueve mangos... Pará, ¿dónde metiste el agua de esto? Bueno, ahora te muestro. Primero te voy a mostrar cómo se pone esto. Este recipiente se pone el cartucho allí, después trae otro recipiente que es más hondo para poner dos de estos cartuchos por si querés hacer dos. Sí. Ahí va. Se ponen ahí y se traba, se cierra y se afirma, ¿sí? Antes tenés que haber cargado... El tanque. El tanque de agua, ¿sí? Sí. Con agua. Sin medidas ahí. Sin medidas. Lo cargas entero, cuando se acaba te avisa, ¿sí? Así que ya está listo, está armado y vamos a ir con mi taza tuitera, arroba a Tilo. Síganme. No los voy a caer. Bueno, ahí va. Y ven que está rojo pleno, si no titila, si no está caliente el agua. Y ahí va. Tocás solamente este, pum va. 30 segundos, amigo, ya está tu café. Estoy viendo que tiene la doble caída como las cafeteras profesionales. Sí. Sale perfecto, la espuma perfecta, la temperatura perfecta. Ahí va. Y es un café cortado, uno chiquito. Sí, 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 un café corto. Sí. ¿Sí? Mirá, ahí está. Tac, 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 tac. Pará, si haces... Sí. Ahí, pará, pará. Quiero ver dos, este... Pará que voy a poner dos tazas. Y ahí es perfecta la temperatura, ¿eh? Yo les cuento que estoy parado arriba de un banquito, por eso parece que me estoy... Por quedar para adelante, pero... Ahí, ¿me das otro cortucho? Sí, por supuesto. Bueno, ahí lo que tenés que hacer es cambiar el accesorio. ¿Ponemos así? Tienes que usar el más profundo. ¿Qué? ¿Para doble? Claro. Ponés uno. Esperá, siempre esto tenés que... Fijate que la panza esté para abajo. Ahí está. Una. Ah, sí. ¿Doble? Doble. Esto es así. Y el otro. A ver. Ya los dos, así bien compactos. Se cierran. Y le das a el doble, ¿sí? Que va a tirar el doble de agua también, ¿no? Con eso te asegurás la intensidad perfecta. Ahora, lo que es hacer un poco más lavado, ponelo un cartucho solo. Un solo cartucho. A ver cómo terminan saliendo esto. Pin, 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 pin. Listo. Perfecto. Salud. Es bueno, en serio. Está bien, sí. ¿Podemos ir a la tercera cafetera? Vamos a la tercera cafetera. Esta es una Electrolux. Que es una Electrolux Express, ¿sí? Sí. Esta sí, esta es la de bar. Esta es como la de bar, pero casera. Como estas que tenemos acá, que estamos en la cafetería de Tenerife. Estas son las profesionales de bar. Y lo que tenés que hacer acá es, bueno, como habitual, tenés que cargar. Tengo, tenemos café. Yo tengo café por acá, mirá. Esto, ahí, cargame la cucharita. Mirá, trae su propia cuchara y esto está bueno. Sí, sirve para apisonar también. Sí, en realidad conviene que lo hagas con la medida, pero bueno. Ah, bueno, bueno, ahí está. No le hiciste a lo cafetero. Sí. Apisoname, por favor. Viene con cuchara para apisonar. Claro. Esto se guarda acá. Guardala. Y aquí tiene el recipiente para doble también, ahí abajo. Sí. Y vamos a cargar correctamente así. Ahora ponemos una taza. Vamos a cargar sobre la misma. Bueno, sí, no importa. A ver, sí. Hacelo con espuma. Ah, perdón, me olvidé el depósito de agua que acabamos de llenar. ¿Sí? Es el que va acá atrás. Es el que se carga. Y eso. Punto. Ahí va. Y esto directamente lo girás ahí. Voila. Ahí va. Ahí está tirando derecho, derecho. Sí, sí, sí. Tiene la... Sí, vapor. Ahora te muestro. Esperá que termine de hacer ese. Yo sigo tomando el otro. Es muy similar a esta, ¿sí? Sí. Solo que acá el café lo tenés que cargar, como lo vimos recién. Sí. En la tapita suelta el grano. Ninguna de estas tres que vimos tiene granito, ¿no? Todas con café molido. Todas con café molido. Lo tenés que moler, sí. Y ahí va. Largo era el asunto, ¿eh? Cortamos. Ahí está. Bueno, y dale vapor. Ahí lo tenés que hacer todo lo largo que vos quieras. Sí. Ah, vapor. Préstame otra taza. Dame acá. Si querés calentar la leche o querés meterle vapor a la leche, ¿sí? O al mismo café. Sí. Tocás acá, habilitas este. Y ahí vas, ¿ves? Listo. Te queda la leche como para... Café. Este es Electrolux, ¿no? Sí, exacto. La Electrolux Express sale mil pesos. Sí. La Philips Senseo, que es este sistema de cartuchos, sale 700 pesos. De hecho, de las que tienen sistema de cartuchos es de las más económicas. Sí. Y lo tenés que añadirle, obviamente, los cartuchos. Y esta, que es la Mulynex de filtro normal. Alrededor de 300, ¿no? Sí, sí. Sí, 280, 289, 290. Linda la jarra esta también. Sí, ahí está. Bueno, amigos nerds fanáticos del café como nosotros. Esta roja y negro también, ¿eh? Si no te piaches roja. Esta vi que viene de colores. Roja y negro. Variedades para hacer el café, el filtro, los cartuchos o el expresso. Ustedes lo eligen. Lo acaban de ver en TNTecno. Ya venimos. Hicimos café bien, lo hicimos bien. Mirá. Cafetera. Técnicos que dicen, lo hicieron bien. Salió bien. Está bien. La técnica prueba. Ja, ja, ja. Ja, ja.